Ando a tientas por tu amor, desconfío de tus besos, tus caricias y tu voz Me han robado el sueño, tengo hueco el corazón, se desangran mis latidos No me odies si fallé, lo he intentado y no te olvido Horizontes separados, por la rabia y el placer, de tu pacto mi locura, pero aún no he perdido la fe Siento, a cada instante te pienso y te alejas más de mí, me miro en el espejo y veo tu reflejo Dame tu alma, que me comen los fantasmas, que no sé vivir, si no te tengo junto a mí Dame tu vida, devolverme la alegría, me empapaste en tus cenitas y hoy te vas y me haces tritas, me haces tritas Con el miedo a cuestas voy, donde está mi valentía, nuestras ganas de luchar De curar nuestras heridas y otra vez la soledad, se cuela en el laberinto, este amor que naufragó Por el miedo a decidirnos, horizontes separados, por la rabia y el placer, de tu pacto mi locura, pero aún no he perdido la fe Dame tu alma, que me comen los fantasmas, que no sé vivir, si no te tengo junto a mí Dame tu vida, devolverme la alegría, me empapaste en tus cenitas y hoy te vas y me haces tritas, me haces tritas Siento, a cada instante te pienso y te alejas más de mí, me miro en el espejo y veo tu reflejo Dame tu alma, que me comen los fantasmas, que no sé vivir, si no te tengo junto a mí Dame tu vida, devolverme la alegría, me empapaste en tus cenitas y hoy te vas y me haces tritas, me haces tritas Dame tu alma, que me empapaste en tus cenitas y hoy te vas y me haces tritas, 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 me haces tritas Gracias.